Agradecidos están los estudiantes y personas del municipio quienes parcialmente pueden reintegrarse a su vida cotidiana al haber guardado los 14 días de cuarentena establecida por la administración local tras su llegada de las diferentes ciudades en vuelo humanitario. Estas personas estarían estudiando por afuera o en diligencias médicas. Aproximadamente cuatro meses de estar por fuera, tuve que salir por cuestión de salud, pero gracias, le doy a Dios en esta mañana por todos sus favores y gracias por esta estadía, este aislamiento preventivo aquí en el Hotel Morgan. Gracias a la alcaldía, al señor alcalde. Yo soy uno de los estudiantes que estaba en el Hotel Morgan por los 14 días y si soy sincero, fueron días difíciles para las personas como yo que les gusta callejear, pero lo logramos. En el hotel nos trataron bien, le damos gracias al alcalde y a los que ayudaron para que esto fuese una realidad. Lo más importante es poder volverse a reunir con la familia después de este largo proceso. Me siento bien, contento porque voy a ver nuevamente a mi familia y estoy en Providencia, la tierra que me ha adoptado. Las recomendaciones de las autoridades es continuar con el distanciamiento en casa por los siguientes días hasta concluir todo el proceso. Nos dijeron que nos mantengamos en casa, tratar de no salir a la calle y siempre mantener las precauciones básicas, lavado de mano, usar tapabocas y tener alcohol a la mano. Los resultados de las últimas pruebas realizadas estarían llegando en los siguientes días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!